¿Qué tal mi gente? Si hay alguien en este mundo que pueda decir, que pueda contar lo que le espera a Daniel Sancho, ese es Artur Segarra, un hombre que ya estuvo en la cárcel de Tailandia de KosaMui y vamos a ver exactamente en una carta que ha escrito lo que ha vivido él en primera persona y lo que narra en esas cartas las calamidades que le esperan a Daniel Sancho en su nueva prisión. El otro español condenado en Tailandia por asesinato, descuartizamiento y tortura escribe una misiva para narrar su día a día que será de su compatriota. Por el momento Daniel Sancho cumple condena preventiva en la prisión de KosaMui a la espera de que se celebre el juicio por el asesinato de Edwin Arrieta. La justicia tailandesa tiene la firme convicción de que el primer, de que el crimen fue una condena, fue premeditado, perdón, y dada la crueldad mostraba, piden para él la pena máxima, una condena a muerte. Pero aún debe terminar el proceso legal para después determinar dónde acabará el hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Gonchalo, siendo señalada la cárcel de Bangkok, la capital tailandesa, señalada como su futuro hogar. Considerada la cuarta prisión más peligrosa del mundo. La cuarta prisión más peligrosa del mundo bien la conoce otro español, Artur Segarra, hemos hablado de él con Luis Garrido, que pasará el resto de sus días entre rejas viviendo en condiciones infrahumanas, como así lo ha confesado él mismo. Bueno, nos decían que por ser nuevo tenía que dormir en los baños, en el pasillo de entre los baños, porque no había más sitio, en fin. Además en una tela que ni siquiera es un colchón, en fin. ¿Qué es lo que hay? Ha llegado el último y es lo que hay. Bueno, él mismo relata en una carta para el programa de Ana Rosa, tarde a R, donde incluso desvela que le espera a Daniel Sancho cuando sea su compañero, porque es que hay que recordar que todavía a día de hoy sigue en la enfermería, al menos no hay noticias nuevas de que ya esté de forma habitual en la cárcel, ¿no? Ha pasado, o sea, está en la cárcel, pero en la enfermería de la cárcel, me refiero, que no está viviendo con habitualidad en la cárcel. Cantan a primera hora, comen juntos, pero el resto de cosas pues como que no. Bueno, ha pasado ya un mes y medio desde que el joven chef de 29 años está entre las rejas de cosas muy... Pero aquí no estará mucho más. La cárcel de Bangkok le está haciendo un hueco, pues su caso es muy similar al de Altur Segarra, que en 2016 secuestró, torturó, robó y descuartizó a otro español, David Bernat, fue condenado a muerte, pero el rey de Tailandia redujo su pena a cadena perpetua. Eso sí, vive en un auténtico infierno, como él mismo destaca en la extensa carta que ha escrito su puñeletra y la que cuenta su día a día. Me levanto a las 3 y media de la mañana para leer la Biblia. Sobre las 4 y media despierto a un par de compañeros. Las celtas son comunas de unas 20 o 24 presos. A las 6 y 50 de la mañana abren las puertas y a las 7 el desayuno. Relata cómo es su rutina. Después acude a cantar el himno nacional, como os he dicho antes, en el patio de la prisión. Asiste alisado de bandera y corre a las duchas para poder asearse, si tiene suerte, para después comer, aunque los alimentos son tan escasos y repugnantes que poco nutren. Después de vuelta a las celdas, 16 o 17 horas sin comida, solo agua durmiendo en el suelo con 3 mantas. Es decir, mala comida con poca nutrición y 16 o 17 horas sin poder comer nada más, solamente agua. Fijaros en qué condiciones tiene que estar. La experiencia de Artur Segarra le hace advertir a Daniel Sancho de que no se puede confiar en la justicia tailandesa. De hecho, tan mal parado, se considera que denuncia que vive en el tercer mundo porque las sentencias o son ridículas o son desproporcionadas. Todo depende del efectivo del que disponga para pagar a las fiscalías, jueces y policías, hablando de corrupción. Denuncia haciendo referencia a la supuesta corrupción reinante. Como su crimen es similar, pues ambos asesinaron, descuartizaron y se deshacieron de los restos por Tailandia, sabe las posibilidades a las que pueda acogerse su compatriota. Tiene dos opciones, pelear el caso con los que necesitará que durante las jornadas del juicio esté presente un oficial en la embajada para enfrentarse a la pena capital, para repasar declaraciones y evidencias. La segunda opción es aceptar una breve negociación con la fiscalía, una sentencia inferior a 30 años para que pueda conseguir la clasificación de excelente detalle. Es decir, lo que ya le dijo Big Joe, que tiene que decir de pe a pa a todo lo que ya ha confesado que sí, que fue así, tal cual. Que no vaya a intentar ahora hacer la triquiñuela de contar que él me esforzó ni cambiar el testimonio porque entonces sería condenado a pena de muerte. Ya lo advirtió Big Joe, ¿no? No creo que vaya a hacer ahora otra defensa distinta. Otra cosa es que presenten atenuantes, ¿no? De que él estaba tomando medicación, de que tuvo algo traumático de joven, de todo este tipo de cosas. Pues así, pues bueno, lo van a intentar usar. Otra cosa es que luego eso funcione. Ya hemos visto que en Tailandia aquí el tema psicológico como que no se lleva mucho. Ya lo hablamos con Luis Agarra, el periodista, y nos dijo que no, no, no. Aquí hay un hecho y a lo hecho, pues pecho, ¿no? Como se suele decir. Es decir, hay unas pruebas, hay unas confesiones, unos testigos, un ticket, unas videocámaras que te han pillado, con lo cual... Y una confesión, con lo cual poco más se va a poder cambiar esto, ¿no? Bueno, además su experiencia le hace saber que lo van a juzgar en Suratani, donde a diario sentencian a asesinos, terroristas y traficantes a pena capital. Es decir, que va a estar en una de las peores cárceles. Digamos que cosa muy es mala, pero que Suratani es peor porque ahí va a estar con personas como él. Con personas que, presuntamente como él, perdón, todavía no ha sido juzgado. Con asesinos, con torturadores, con violadores... Va a estar con lo peor de lo peor de Tailandia y algún extranjero que haya, ¿no? Con lo cual va a tener que tener una vida bastante complicada, ¿no? Por lo que tiene muy claro cuál será su destino, aunque puede correr su misma suerte y ser indultado por el rey de Tailandia, conmutando su pena por una larga vida entre rejas, en penosas condiciones, luchando por su supervivencia, pues Artur Segarra asegura que debe andar con cuidado siempre con un pincho escondido para protegerse del resto de reclusos peligrosos. O sea, imaginarse hasta qué punto, hasta qué punto, y mira que son investigados, o sea, que son revisados, de que no tengan pinchos, de que no tengan nada. Pero bueno, ¿dónde se los guardará? ¿De qué manera? Para intentar salvar su vida porque no te puedes fiar, ¿no? Y yo casi no sé qué preferiría, si la pena de muerte o estar entre rejas durante toda la vida, sin disfrutar de la vida, solamente con miedo a que alguien te haga morir, pero ¿de qué manera, no? Porque yo casi prefiero que me den unas medicinas y en dos minutos estar afuera, a estar, no sé, mis próximos 40 o 50 años entre rejas, además cada vez más mayor, más viejo, con menos fortaleza, tanto física como mental, y teniéndome que cubrir las espaldas permanentemente a las 24 horas, tiene que ser muy jodido y muy complicado. Pero bueno, insisto, es lo que hay. Al final, si al final se dictamina que Daniel Sancho fue el autor material, como así parece ser, que va a ser a principios del año 2024, en enero, que se presupone que es el juicio, se dictamina que fue él el que acabó con la vida de Guiñarrieta, que es lo más seguro, pues evidentemente habrá tenido la justicia que hay en Tailandia, porque lo ha cometido en Tailandia. No es que en España a lo mejor en 20 años está afuera, o en 15 años está afuera, pero es que estaba en Tailandia, que se lo hubiera pensado mejor, o que no hubiera hecho nada. Lo mejor es que no hubiera hecho nada, ni en España, ni en Tailandia, ni en ningún sitio. Es lo lógico, ¿no? Si tienes un problema con alguien, oye, pues te lo quitas del medio, pero en el sentido de que te vas y te olvidas de esa persona. Y si tienes algún problema, te acosas o lo que sea, para eso está la policía. Le pones una denuncia y ya está, ¿no? Bueno, mi gente, hasta aquí el vídeo. Me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Me he quedado un poco plof con la carta de Artur Segarra. Decían que no era para tanto la cárcel y tal, en comparación con otras, pero es que dicen que es la cuarta cárcel peor del mundo. Del mundo, ¿vale? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!